Oye, justicia, muchas veces, justicia, 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 justicia. Pero al mismo tiempo estaba cubriendo cosas muy, muy peligrosas. No nada más hay que ver, de toda la República Mexicana. Y se ha citado aquí a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, un organismo oficial de este país, que dice que en más del 95% de los crímenes contra periodistas están impunes. ...por reforjear este infierno. ...los trabajadores de los medios de comunicación en listas y el sindicato de trabajadores... ...los 43 padres de familia les decimos...